Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Tierra Amarga. Demir, desesperado porque Zuleya quiere marcharse y dejarlo. Debido a la decisión que ha tomado, ella no puede aceptar vivir en el mismo lugar donde se encuentra Umid. Lo que vemos es que Demir le pide a Zuleya que por favor no lo haga, no se marche. Zuleya le dice que para ella es imposible tener que soportar todo esto. Vemos que en la sala se consigue nuevamente con Umid quien se burla por la partida de Zuleya. Lo que vemos es que Demir está muy molesto con Umid, pues Umid le dice que deje que se marche Zuleya, pues ella será quien lo atenderá. Demir muy enojado con ella, vemos que realmente reacciona de manera bastante agresiva, algo que ha asustado a Zuleya y se da cuenta que no puede marcharse y dejar así a Demir. Sabemos que es capaz de hacer cualquier locura. Ahora, vemos que Zuleya le pregunta a Umid, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Qué realmente quiere para que ya los deje tranquilos de una vez por todas? Demir le dice que le dio carro, le dio dinero, ¿qué es lo que más desea? Lo que vemos es que Umid lo que dice es que lo que más desea es que admita realmente que el hijo que ella está esperando es de él. Por lo tanto, lo que vemos es que ella quiere que Demir presente a su hijo con su apellido. Demir se niega, pero Zuleya para poder quitarse la molestia de Umid encima le dice que Demir lo va a hacer, que aceptará la paternidad de este niño. Vemos que en ese momento Umid aprovecha y le da un papel a Demir para que éste empiece a escribir allí que aceptará a su hijo, que este hijo le pertenece a él. Por lo tanto, él acepta, termina escribiendo este documento para que Umid con esto pueda marcharse la vida de ellos. Pero Umid no tiene planes de eso. Aparte de que le pide que reconozca a su hijo, ella no se quiere salir de la mansión Yaman, algo que ha hecho que claramente Demir se moleste mucho más. Le dice que no entiende claramente qué es lo que ella desea, pues él nunca será el amor para su hijo. Él nunca podrá darle ese cariño y esa atención como un hijo. Lo que vemos es que ella dice que no le importa, porque él aprenderá a quererlo mientras lo vea creciendo dentro de la mansión Yaman. Lo que vemos es que después llega Sermín y Betul. Todos se quedan sorprendidos y les cuentan lo que está pasando dentro de la casa. Entra Sermín y Betul a la sala, cuando encuentran la discusión entre Zuleya, Umid y Demir. Pues por lo tanto, ella no tenía planes de salir de la mansión Yaman. Por lo que vemos que Betul interviene para evitar de que vaya a haber un problema mayor. Le dice a Demir que ella se la llevará a su pequeña mansión. Lo que vemos es que termina aceptando. Umid se marchará a vivir al lado de la casa de Demir. Por lo tanto, tienen que estar muy atentos de todo. Estar custodiando, pues saben perfectamente las amenazas que tiene Umid hacia Demir. Por lo tanto, lo que vemos es que Demir claramente no quiere aceptarlo, pero Suleya le dice que está bien. Que si Sermín la puede llevar allá, que entonces allí se quedará ella. Lo que vemos es que dentro de todo, los sirvientes están muy molestos. Lo que vemos es que los sirvientes de la mansión Yaman se encuentran muy molestos. Debido a lo deshonroso que está haciendo Umid. Tratando de humillar a Suleya con su presencia dentro de la mansión Yaman. Vemos que Demir y Suleya hablan. Suleya ha decidido no marcharse. Quedarse para poder cuidar de su familia. Y en especial de la situación que está viviendo Demir en este momento. Por lo tanto, habla con Demir y le dice que no sabe qué van a hacer. Sanille, quien es la mano derecha de Suleya, sin duda observa la tristeza que ella tiene en este momento. Y Fikre ha ido al velorio de aquel hombre que fue atropellado por su tío Ali Rami. Y al parecer, este hombre se siente vinculado con Demir. Las personas que están allí hablan de esto. Al parecer, hombres peligrosos. Ya veremos qué va a suceder. Pues Fikre se ha quedado muy preocupado. Así finalizamos. Adiós.